Con el 66% de los votos, Carolina Goych fue reelecta como presidenta de la democracia cristiana. Además de contar con el apoyo mayoritario de la falange, la senadora por Magallanes suena como candidata para las próximas elecciones presidenciales. Este domingo eran muchos los que coreaban su nombre y gritaban ¡Se siente, se siente! ¡Carola Presidente! Tomamos contacto con la senadora Carolina Goych. Senadora, ¿cómo está? Gracias por el contacto. Muy buenas tardes, Gabriela. Un gusto saludarte. Un gusto conversar con usted, senadora. ¿Se siente, se siente, Carola Presidente? ¿Usted lo siente? ¿Así es el sentir de la democracia cristiana? Presidenta de la democracia cristiana. Con una amplia mayoría, así que lo primero ahí, Gabriela, es agradecer a los militantes a lo largo de todo el país, desde Pozo Almonte, en el norte, Ipica, hasta Puerto Williams, en el sur, que ayer se movilizaron en una fecha que era compleja, pero dijeron aquí estamos presentes y yo de verdad me siento muy contenta, porque tú sabes, yo había asumido por designación, ¿no? Sí. Por elección de un militante y un voto. Y qué distinto es cuando uno tiene el respaldo de su gente, muchos de los cuales me ha tocado compartir con ellos durante la campaña municipal, en la campaña interna y donde está la fuerza viva de la democracia cristiana. ¿Usted cree, senadora, que finalmente durante este año, el año 2016, se sintió su mano en la presidencia de la democracia cristiana, cuando, por ejemplo, se golpeó la mesa a la hora de no estar conforme con las relaciones que había con el gobierno, a congelar relaciones también con la moneda, en algunas circunstancias en las que ustedes dijeron, a ver, nosotros aquí no queremos seguir con esto? Bueno, yo creo que efectivamente mi mano se da el sentido y lo de ayer es una evaluación también a la gestión y por eso es tan importante para mí. No solo, como tú recuerdas, para defender con fuerza a la democracia cristiana y nuestra postura, nuestros planteamientos cuando corresponde, sino también para tomar decisiones a veces difíciles, como nos tocó en la municipal, en términos de no apoyar a candidatos que estaban formalizados o en todo lo que tuvo que ver con avanzar en transparencia, en modernización, que es además lo que quiero consolidar hoy día en la democracia cristiana, con este empujón, que no es menor, el seguir haciendo de la ADC un partido moderno, cercano, que además surge desde las bases. Si hay algo que ha sido muy rico, ha sido poder escuchar a la gente en cada una de las comunas. Yo creo que eso que hemos hecho al interior del partido es también lo que tenemos que hacer hoy día en política más amplio, más allá de la democracia cristiana. El cómo nosotros somos capaces de representar los intereses de la gente en lo cotidiano, un poco volver a las cosas de contenido, efectivamente hacernos cargo de las necesidades de los chilenos y chilenas. Y es por eso, senadora, que la democracia cristiana iría con un candidato presidencial, sí o sí, ya sea a las primarias de la nueva mayoría del mes de julio, o bien a una primera vuelta a las elecciones presidenciales. Ahí, Gabriela, la definición de ir con un candidato presidencial, de tener a uno de los nuestros representando la propuesta o el sueño de país de la democracia cristiana, lo tomamos en la Junta cuando yo asumí la presidencia, ya hace algunos meses. Y a mí lo que me corresponde es encauzar, de alguna manera, hacer soporte como partido para que eso sea viable, para que pueda ser efectivo. Y ahí dijimos, primero vamos a discutir el programa, primero el para qué queremos gobernar, y después vamos a discutir el candidato. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra Junta Nacional el 28 de enero. Y ahí vamos a definir el mecanismo, si es primera vuelta, si es en una primaria. ¿Y a usted cuál más le acomoda, senadora, como presidenta del partido, llegar a una primera vuelta o en una primaria de la nueva mayoría? Mira, yo ahí estoy convencida de que las definiciones electorales tienen que obedecer a un objetivo político. Y por lo tanto, lo que a mí me falta con los partidos aliados, porque en esto que nadie se equivoque, la democracia cristiana está en el espacio político de la centroizquierda, y por supuesto tenemos que construir mayorías para gobernar. Pero lo que me falta a mí es una discusión previa, primero, de qué es lo que queremos hacer. Por eso el eje de lo programático para nosotros ha sido tan importante, el cómo respondemos a los adultos mayores que están esperando ver qué hacemos en materia de pensiones o de reforma previsional, o lo que hacemos en materia de salud, que es un tema que quedó pendiente durante este gobierno, en que no podíamos hacerlo todo, o cómo avanzamos en descentralización. Y después de eso, la discusión respecto a cómo funcionamos en conjunto. De ahí podemos decir cuál es el mecanismo, si lo acordamos, además, entre todos los partidos. Y este posicionamiento de la democracia cristiana dentro de la centroizquierda senadora incluye desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Se lo pregunto por la reunión que sostuvo hoy día, quizás el candidato de la nueva mayoría que está mejor posicionado para enfrentar a Sebastián Piñera, como es el senador Alejandro Guillé, que se reunió precisamente en el día de hoy con parte importante del Partido Comunista. ¿Ustedes apoyarían una candidatura de estas características, incluida en la izquierda más extrema de la nueva mayoría? Mira, en eso la democracia cristiana va a ser su propio proceso. A mí me parece muy bien que hoy día Alejandro Guillé, ya siendo el candidato del Partido Radical formalmente, haga las conversaciones con los distintos partidos. Nosotros queremos hacerla en torno a los ejes programáticos, porque nos parece que eso tiene que ver también con hacer las cosas distintas en política, con poner primero la propuesta, lo que comprometemos a la gente, y también pensando en que cuatro años son un periodo corto, donde nosotros tenemos que aprender de nuestra experiencia, donde quizás fuimos muy ambiciosos, nos faltó una discusión más detallada del programa. Para nosotros es fundamental en la lógica de hacer las cosas bien, el hacer primero esa discusión y con todos los partidos del espectro de la centro izquierda. Senadora, muchos la comparaban a usted con la candidatura del expresidente Eduardo Frey, que se posiciona como presidente de la democracia cristiana, y después fue un candidato que ganó por amplia mayoría las elecciones presidenciales. ¿Usted considera que esto puede ser así, o bien quizás responde a otros cuestionamientos desde su mismo partido, que dicen que quizás usted podría exponer su capital político a la hora de enfrentarse a una primaria, asimilándolo también con lo que ocurrió con la figura del intendente Orrego en su momento, que al estar en una primaria, pues bien quedó en el tercer lugar? Mira, hay dos cosas, Gabriela. Lo primero, yo ayer fui elegida como presidenta del partido por dos años. Ahí concursé ante la militancia y ese es el espacio desde el cual yo quiero colaborar a fortalecer a la democracia cristiana y sobre todo en esta reconexión de la política, en la reconstrucción de confianza, en volver también a generar en la política un reencuentro entre nosotros, que yo creo que es muy necesario. Pero a propósito, lo que plantea, lo leí ahí en un artículo de Capital Político, mira, en esta elección muchos amigos me dijeron, pero Carola, ¿cómo te vas a presentar de presidenta del partido en este tiempo que está tan complejo? Yo en esto no voy a actuar por cálculo, actúo por convicción y de verdad creo que la política es una actividad que vale la pena, donde nosotros podemos generar cambios para las personas significativos. Nosotros conversamos muchas veces respecto del postnatal, ¿te acuerdas cuánto costó sacarlo? Y cada vez que a mí me para una mamá en la calle y me dice, gracias senadora porque puedo estar con mi hija tres meses más, yo digo, esto vale la pena. O cuando uno conversa con una familia cuyo hijo hoy día tiene gratuidad universitaria y que les cambió la vida efectivamente en términos de posibilidades, uno dice, ahí esas son las cosas que tenemos que consolidar y por las cuales uno vale la pena correr riesgo. Esto no es con la calculadora, es con la convicción por delante. Y en virtud de esos cambios que usted ha impulsado de su cargo como senadora y además de una senadora por región, como es la región de Magallanes y en su momento también como diputada, quizás no podría hacer más cambios Carolina Goyche desde la vereda de La Moneda, desde la vereda presidencial y por el apoyo que tiene mayoritariamente desde la democracia cristiana. ¿Cómo lo ve usted en la interna, en lo personal? Mira, lo que yo asumo hoy día y te lo señalaba como presidenta del partido es cómo generamos las condiciones para sustentar una candidatura presidencial nuestra. Y esa va a ser mi tarea desde la presidencia del partido. Y yo estoy convencida que en la medida en que actuemos unidos, que tengamos claridad sobre lo que queremos hacer, y seamos capaces también de mostrar que en esto vamos a hacer las cosas distintas, de forma más cercana, de forma aterrizada, también con mucha franqueza, hablando con mucha verdad respecto a lo que podemos hacer, nosotros podemos potenciar un liderazgo de la democracia cristiana sin problemas. Eso es aprender de las lecciones que le tocó vivir duras a Orrego, donde no estuvo todo el partido detrás. Entonces, esa es la tarea. Y yo, desde la presidencia del partido, feliz Gabriela. Senadora, y aparte de su liderazgo en particular, ¿qué otro liderazgo usted de alguna manera vislumbra en la democracia cristiana para enfrentarse ya sea a una primaria o a una primera vuelta? Bueno, tenemos el mismo de Claudio Orrego, está Mariana Elwin, está Jorge Burgos, y eso hay distinto, y en eso uno podría hacer una lista exhaustiva, pero yo de verdad creo que esto no se trata de un proyecto individual o del nombre, sino de cómo estamos nosotros, la democracia cristiana, detrás, con mucha claridad, dando sustento. Eso ha sido por lo menos mi experiencia en lo que he recorrido, en lo que he conversado con las bases durante estos meses, y creo que ahí está la fortaleza nuestra. Si logramos ordenarnos, si damos claridad a lo que queremos hacer, perfectamente podemos ser sustento y dar viabilidad a una candidatura nuestra que surge al revés, que surge desde el partido como colectivo. Muy bien, pues, senadora, le agradecemos, como siempre, la disposición que ha tenido por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Gracias. ¡Gracias!